... ...tiene la palabra el diputado Taylade. Gracias, Presidente. Buen día, Jefe de Gabinete. No sé si los conoce. No sé si los conoce, se los muestro al Presidente, se los muestro al Bloque, se los muestro a todos. Se los vuelvo a mostrar. Martín Irursun, Pelo Blanco, Presidente de la Cámara Federal, Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, parlamentario de Cambiemos en el Mercosur y asesor jurídico, judicial, estrella del Presidente de la Nación. Entre tantas cosas, ideólogo de los ministros de la Corte por decreto, entre otras cosas. Señor Jefe de Gabinete, supongo que sabe que esta foto se publicó en el portal de Horacio Berbisky el domingo en el Cuete de la Luna, que se llama así, en homenaje a esos 562 personas que el Presidente quería mandar a la Luna, que frenaban el cambio en nuestro país, ¿no? Seguramente estaba Berbisky en esa lista. ¿Qué dice la nota de Berbisky, licenciado Peña? Dice que se juntaron Pepín Rodríguez Simón y Martín Irursun en el Café Biblos de la calle de Santa Fe, esquina Libertad, la semana pasada. Evidentemente una reunión furtiva. Evidentemente una reunión de las que tantas veces seguramente tienen ustedes como funcionarios con autoridades judiciales porque, Presidente, es una forma que tiene el gobierno de trabajar sobre la justicia. Esto demuestra, Presidente, que interfiere en la justicia el gobierno, demuestra cómo opera en la justicia a través de estas reuniones subrepticias, sobre todo con personalidades como Martín Irursun que es uno de los responsables de esa famosa doctrina por la cual hay muchos dirigentes políticos de la oposición que están encarcelados, con prisiones preventivas distorsivas e ilegales. Entonces, Presidente, le voy a pedir al Jefe de Gabinete explicaciones sobre esta reunión. ¿De qué hablaron, licenciado Peña? Peña, ¿qué le planteó Rodríguez Simón al doctor Irursun? Usted sabe que la Cámara Federal que preside Irursun hasta ahora está desmantelada por su gobierno y que está copada a través de traslados ilegales. ¿Hablaron de eso? Los traslados de Bruglia y Bertuzzi, para mayor información. ¿A quién necesitan meter en cana ahora, Peña? ¿A quién necesitan meter en cana para esta reunión? Y si no está al tanto, si usted no lo sabe, le pido que en esos breaks que hace usted para ir al baño o consulte con su... Lo llame a Pepín, le pegue un llamadito y le pregunte, porque la verdad que necesitamos saber todos. Todos necesitamos saber de qué hablaron. Porque necesitamos saber si el gobierno, de esta manera, es como consigue estos logros judiciales que usted se encargó recién de reflejar y que no responden a la realidad. La realidad del Poder Judicial es otra. La realidad del Poder Judicial, por ejemplo, es que Martín Irursun dirige la oficina de escuchas y pidió 2.000 millones de pesos, mientras ustedes están recortando las vacunas contra la meningitis. Y si no le contesta Pepín, licenciado Peña, puede preguntarle a la doctora Carreo, que estaba hace un rato acá, porque es amiga de los dos, según dice ella, pero fundamentalmente de Rodríguez Simón, con el que hizo algunos videítos amenazantes en su momento contra el Presidente de la Corte, en otra muestra más del respeto que tienen ustedes por la independencia judicial. Nada más, Presidente, gracias. Gracias, señor diputado.